Bueno, estoy acá con el doctor Roberto Bonomi y como ustedes saben él es especialista en todo lo que es ganar dinero, es uno probablemente el especialista mundial más reconocido sobre lo que es el secreto de la abundancia y quiero hacerle algunas preguntas. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás? A Roberto lo conozco hace aproximadamente 30 años y la verdad que es un gusto estar con él. Roberto, una de las cosas que se pregunta la gente es ¿cómo puedo hacer para vivir sin depender de un sueldo? Bueno, bien, todo el tema económico evidentemente es un tema que le preocupa a todo el mundo y que todo el mundo quisiera encontrar una forma de vivir más cómodo, con mayor abundancia, no tener que ir a una oficina, no tener que aguantarse un jefe, que muchas veces son maleducados o abusan de su posición dominante y en realidad es un tema que está al alcance de cualquiera en teoría, o sea, entre comillas dicho esto sí. Cualquiera puede lograr un nivel de abundancia como para poder vivir por su cuenta en su casa sin tener que aguantar un jefe. Yo personalmente hace 30 años que dije no quiero tener nada que ver con ningún jefe, aunque yo estaba digamos a niveles gerenciales con más de 700 personas debajo mío, decidí que no me gustaba porque siempre había uno más arriba, ¿no? Y bueno, decidí no hacerlo más. Así como lo decidí yo lo puede decidir cualquiera, pero realmente es un paso muy importante en la vida de una persona, es un cambio muy grande, transforma la existencia y el trabajar para uno tiene por supuesto la parte linda, es que me levanto cuando quiero, trabajo cuando quiero, trabajo cuantas horas quiero, trabajo el día que quiero, el día que no quiero no trabajo y si quiero me voy de vacaciones y si quiero irme de vacaciones más de una vez al año me voy de vacaciones más de una vez al año y todo eso es la parte linda, ¿no? Y otra cosa también es muy linda es que si gano buena plata es toda para mí porque estoy trabajando por mi propia cuenta y la parte complicada es que no hay un sueldo que te respalde. Es decir, que cuando yo empiezo un mes, en este momento estamos a comienzos de abril y alguien me puede preguntar, bueno, ¿cuánto pensás ganar en el mes de abril? Yo puedo darle un estimativo basándome en lo que es la estadística de lo que suelo ganar cada mes y más o menos darme una idea o la estadística de lo que normalmente gano en los meses de abril porque eso cambia a lo largo del año, siempre hay meses más fuertes y meses menos fuertes pero no tengo ninguna certeza, no hay un cheque esperando a Roberto el 30 de abril diciendo aquí tenés el sueldo por el mes de abril. Entonces, esta falta de certidumbre en algunas personas que no tienen la predisposición necesaria, produce tal terror que es directamente inhabilitante. Es decir, que este es el principal motivo por el cual no pueden trabajar por su cuenta. No pueden depender de su propio esfuerzo y llevarse toda la ganancia si es que surge porque si el negocio sale mal y en lugar de ganancias hay pérdidas, también son todas para mí. Entonces, este tema de que, ay, qué lindo ganar mucho, pero qué feo perder mucho y qué requete feo es no tener ni idea si voy a ganar o voy a perder, si voy a poder o no voy a poder pagar las cuentas de mi familia. Y este es un tema que el que tiene una carga de familia, un grupo de personas que depende de él y que de él pague las cuentas, ciertamente le preocupa. ¿Podré seguir viviendo el ritmo de vida que estuve viviendo hasta ahora bajo una relación de dependencia trabajando por mi cuenta? Entonces, yo te diría que este es el primer punto que hay que salvar y es que es muy lindo, pero también da miedo. Y si el miedo es más grande que la decisión de hacerlo, es imposible de hacer. Sí, muchas veces yo veo que hay gente que dice, yo quiero tener mi empresa. Probablemente a cualquiera que uno le pregunte, ¿querés ser empresario? La gente te dice sí. ¿Por qué querés ser empresario? Para ganar dinero. Pero si a un bailarín uno le pregunta, ¿querés ser bailarín? Te dice, sí, quiero ser bailarín. ¿Por qué? Porque me gusta bailar. Claro. Entonces, hay pocos empresarios que dicen, yo quiero ser empresario porque me gusta ser empresario. ¿Cuál podría decir que es la diferencia entre ese empresario que es empresario porque le gusta ser empresario y el empresario circunstancial que dice, yo quiero ser empresario porque quiero ser rico? Bueno, yo creo que esto es un tema también central porque tiene que ver con lo que uno quiere hacer con su propia vida. Por ejemplo, en algunos momentos en que yo trabajaba en relación de dependencia y me decían, mirá, si aceptás venir los fines de semana o si en lugar de irte en el horario de salida te vas mucho más tarde, es decir, te quedás horas y horas más en la empresa, en lugar del nivel gerencial que tenés ahora, podrías tener un nivel todavía mayor. Y yo le decía, no me interesa. Pero ¿cómo? Es que en lugar de ser gerente regional vas a ser gerente del no sé qué, que ganás el doble. Y yo le decía, no me interesa. Me interesa más mi vida personal. Entonces, ganar dinero le gusta a todo el mundo, pero tiene un precio. Y hay que ver cuál es el precio que cada uno quiere pagar. Generalmente cuando uno habla en relación de las relaciones de dependencia, sabemos que los que están en los niveles más, más altos han llegado a ese nivel porque literalmente han vendido su vida. Viven para la empresa, se han casado para la empresa, o sea, han puesto la camiseta de la empresa, pero digamos, no tienen límites en cuanto a lo que le van a dar con tal de que les paguen mucho. Y si los hace felices está perfecto. Es una forma de ver la cosa. Pero es que una cosa viene con la otra. Entonces, si no estás dispuesto a hacer ese enorme sacrificio de tu vida personal en pos de la empresa, posiblemente llegues a ser un jefe de un nivel algo inferior o no llegues a ser un jefe en absoluto. Entonces, yo creo que ganar dinero ya sabemos que es muy lindo y tiene su precio. Y el precio a veces está en vida privada. ¿Cuánta parte de tu vida vas a ceder? Yo creo que uno no debe encarar una tarea. No debe tomar un empleo por el sueldo que le pagan y no debe ni siquiera decir, bueno, voy a trabajar por mi cuenta en tal cosa porque eso da mucho dinero. Ese es un enfoque totalmente erróneo. Lo que está atrás, lo más importante, a mi modo de ver, y seguramente habrá alguno que está de acuerdo conmigo y otro que no, es que lo más importante de mi vida soy yo. Lo más importante es mi vida personal. Lo más importante es mi familia, mis perros, mi mujer, mis hijos, mis nietos. Y lo más importante en lo que tiene que ver el ámbito laboral es trabajar en lo que me gusta. Ahora, vos sabés que yo me dedico a lo que es la ley de atracción, que he sido de los primeros en el mundo que han escrito sobre la ley de atracción. El famoso libro del secreto que hizo tanto ruido en el año 2006. Apareció como una gran novedad y yo había escrito prácticamente lo mismo 19 años antes. Por suerte lo publiqué porque cuando yo le digo a la gente, le digo, pero si yo escribí eso 19 años, ¿ustedes creen que soy un aprovechador que trata de robarse la fama ajena? Eh, como que yo le digo, mira, acá está el libro, está publicado, está patentado, no presenta lugar a dudas. Y yo lo escribí 19 años antes. Y desde el año 82 me dedico a este tema, o sea, hace 30 años, porque me gusta. El hecho de que me guste tanto hace que ni siquiera sé cuándo es feriado o cuándo no es feriado. No sé si es domingo, si es lunes, si en el calendario está marcado como feriado o no, porque como no tengo un jefe no tengo que rendir cuentas a nadie, no tengo que ir a la oficina. Mi oficina es mi casa, tengo mi propia oficina y voy a trabajar en mi oficina cualquier día de la semana, en cualquier horario, porque me divierte, porque me encanta lo que hago. Entonces yo creo que encarar un trabajo porque se va a ganar mucho dinero es terrible, porque ¿qué te va a costar? Tu vida, que es lo más importante que tenés. Entonces yo creo que lo importante es hacer lo que más te guste. Yo siempre les decía a mis hijos, traten de hacer lo que más les guste hacer, porque se van a pasar la mayor parte del día trabajando. Y si ustedes hacen algo que realmente les fascina, algo que les divierte, entonces esa división entre trabajo y diversión se empieza a borrar. Porque mi trabajo es mi hobby, porque cuando no estoy sentado en mi oficina leyendo temas que tienen que ver con la mente, estoy tirado en la cama leyendo temas que tienen que ver con la mente, o estoy viendo videos que me entretienen y que tienen que ver sobre este tema, como otras cosas que también me gustan, pero me divierto, me divierto profundamente, ni me doy cuenta la cantidad de horas que lo estoy haciendo. Entonces yo creo que la forma de ganar dinero, que yo le aconsejaría a cualquiera que esté pensando, ¿qué puedo hacer que dé mucho dinero? Yo te diría que pienses, ¿qué podés hacer que te guste mucho? Que te haga feliz, profundamente feliz. Y una vez que elegiste un tema en el cual sentís que puedas ser profundamente feliz, el segundo paso o la segunda cosa que te propondría es que trates de ser el mejor del mundo, no simplemente uno más que va a escribir sobre ese tema. Ese ha sido mi enfoque y lo que yo he aplicado a través de mis cursos y de mis libros. Siempre he tratado de ser la persona que más sabe del mundo de ese tema. Me he leído bibliotecas y la sigo leyendo porque si hay algo que me divierte es estudiar. Entonces trata de ser lo mejor que existe. Pone toda tu alma, que no te va a costar nada, porque si estás haciendo algo que realmente te toca el alma, no te va a costar nada poner toda tu alma y tu energía. Y si haces eso, si sos el mejor del mundo, si sos el que más sabe de ese tema, y si pones toda tu alma y toda tu energía para que sea lo mejor que podés hacer, para poder brindarle al que le interese ese tema, lo mejor que se le pueda brindar, vas a ganar dinero. Pero viene después. Y viene como una consecuencia natural a que sos el mejor que hace eso que a vos te gusta hacer. Sí, la verdad que todo lo que vos me estás contando es un reflejo tal cual de mi situación. Vos sabrás que yo tengo mis empresas, pero no trabajo en ellas. Están a 40 kilómetros de casa. Yo trabajo desde casa. Pero de la misma manera, es lo mismo un domingo, un lunes. Si a mí un lunes a mediodía después de almorzar me agarra sueño, me duermo una siesta. Y si son las 2, 3 de la mañana y estoy escribiendo o estoy estudiando y es algo interesante, voy a seguir haciéndolo. Muchas veces mis hijos me dicen, pero papá, vos estás mucho tiempo trabajando, mucho tiempo en la computadora. Quizá antes lo veían como más raro, como diciendo, pero el papá de tal o el papá de cual llega de trabajar cansado y se pone a leer el diario o a ver televisión o juega con los hijos. ¿Por qué es que vos estás tanto tiempo estudiando? Y yo le digo, porque me gusta. Claro. Y vos sabrás... Porque no es un trabajo, es una diversión. Justamente. Acá en Argentina hay un dicho que dice, el que sabe, sabe y el que no sabe es jefe. Sí. Y basado en eso, mucha gente cree que para ser jefe no hay que capacitarse. Y quiero que nos cuentes un poco cuál es tu mirada, porque para mí, para ser jefe hay que capacitarse permanentemente. Digamos que el ideal sería que el jefe sea la persona que sabe más. Sabemos, por lo menos los que hemos estado en la vida de empresa, que no es así. Eso es, digamos, lo que creíamos en la facultad que a gerente o a gerente general llegaba el más capacitado. En la vida de adulto te das cuenta que llega mucho más rápido el amigo del jefe o el amigo del dueño o el hijo del dueño que alguien que realmente está capacitado. Algunas empresas son tan serias que aunque seas el hijo del dueño no llegas a un cargo de alto nivel si no estás realmente capacitado. Pero yo te diría que en una gran cantidad de empresas, la forma más fácil de subir es que te tiren desde arriba y no por mérito propio. A mí me ha tocado tener que trabajar debajo de jefes altamente incapacitados y realmente es una experiencia que no me ha gustado y cuando la he vivido le he dicho ¿sabe qué? No trabajo más con usted, no me gusta. Y me he ido. Es decir, yo he pagado muy caro mi independencia. Cualquiera que crea que me la pasé bollando en abundancia, le puedo asegurar que no, que he pasado momentos de necesidad realmente. Pero había ciertas cosas que yo no estaba dispuesto a entregar, ¿no es cierto? Entonces la dignidad, por ejemplo, es una de ellas. Yo no estoy dispuesto a trabajar para un infeliz, por más que ese tenga la charretera de gerente de área de una empresa. Si esa persona que no sabe nada, tiene la humildad de dejar que los que saben trabajen y llevarsele el mérito porque él es el gerente, bueno, no me preocupa tanto. Pero si encima te molesta, yo no estoy dispuesto a aceptarlo. Y lamentablemente a muchos les pasa esto. Muchos tienen un jefe que sabe mucho menos que ustedes de lo que ustedes están haciendo. Pero, ¿acaso ese jefe tiene la culpa? Ese jefe no tiene la culpa. Ese jefe a lo mejor es un vivo que se hizo muy amigo del que está más allá de él. Y los que están en ese lugar, yo les digo, están ahí porque quieren estar ahí, porque les resulta cómodo, porque les garantiza un sueldo a fin de mes. Salgan de allí, salgan inmediatamente. La vida es demasiado corta para malgastarla trabajando en un lugar en el que te sentís incómodo. Seguro, pero muchas veces esa zona de confort que vos estabas comentando recién es demasiado cómoda, es demasiado fuerte. Y estamos acostumbrados desde la escuela también a que hay que estudiar, hay que capacitarse, inclusive hasta en la universidad, para conseguir un buen trabajo. Ahora, ¿no ves que el empresario independiente que tiene la pequeña empresa no está inmerso en una realidad en que los jefes no están capacitados? Sí, como yo te digo, yo la he vivido, así que no me cabe la menor duda de que sí es así. Pero se paga eso, porque cuando vos mirás, no sé, las empresas de Japón, o las empresas de Alemania, o las empresas de China hoy en día, y vos decís, ¿por qué son los primeros en el mundo? No es porque la manejan los amigos del dueño, es porque realmente tiene un nivel de eficacia y de eficiencia que los demás no tienen. Los que creen que da lo mismo hacerlo de una forma o de otra, después terminan pagándolo. Tarde o temprano el mercado se entera. Por eso te decía que no solamente tenés que hacer lo que te gusta, sino que tenés que tratar de ser el mejor en lo que te gusta. O sea, ciertamente tenés que estudiar, ciertamente tenés que capacitarte. Está muy bueno que seas inteligente, pero eso no significa que sepas todo. Tenés que aprender, tenés que estudiar, estudiar con los que más saben, y realmente tratar de ser lo mejor. Y, digamos, cuando uno está en el área de ventas, hay una premisa que creo que es la más importante que se le puede aconsejar a cualquiera. Si uno va a ofrecer un producto X, no le pongamos nombre, no le pongamos precio, pero un producto que supongamos que, para dar una idea, vale 100, o, digamos, a los ojos del cliente vale 100, dale 110. Que se sienta sorprendido por lo que le diste de más respecto a lo que pagó. Que se sienta sorprendido por el soporte que le das gratis después de que se llevó el producto. Por la atención personalizada que le das después que se transformó en un cliente tuyo. Es decir, la gente tiene que sentir que no solo está bien lo que le estás cobrando, sino que, en realidad, le estás dando más de lo que le estás cobrando. Si lográs transmitir esa sensación, vas a vender hasta que te aburra. Roberto, ¿es cierto que estamos entrando, o que ya estamos en una era de abundancia, que la era industrial de la escasez se está terminando y estamos entrando en una era de abundancia, o es un pensamiento relativo? Es un pensamiento como mágico y alejado de la realidad. Yo creo que lo que hemos estado viviendo en los últimos años ha sido un mito de abundancia. Una burbuja inflada artificialmente, que primero explotó en los Estados Unidos, ahora está explotando en Europa, y con Europa puede llevar a que luego caiga Estados Unidos, toda América Latina, el Asia también atrás de ellos. O sea que se ha magnificado la idea de abundancia, y se le ha hecho creer a la gente que vive en una abundancia que no vive. Entonces, eso se hace por un tiempito, y creo que en eso somos expertos en la Argentina, en vivir en un nivel de vida que no nos corresponde. Hemos tenido demasiados gobiernos con los cuales hemos vivido eso, que nos hacen creer que estamos en el primer mundo, viva la pepa, nos vamos al extranjero y compramos en abundancia. Pero después en algún momento hay que pagarlo. Entonces yo creo que recién se está empezando a acomodar el panorama, y se está empezando a apagar ese disparate que hemos vivido hace años. Por ejemplo, hace décadas y décadas que la moneda, digamos, de apoyo, la moneda de respaldo en los principales países del mundo ha sido el dólar. Y luego apareció el euro como gran moneda importante, como gran valor a atesorar. Y ahora nos damos cuenta de que ni el euro ni el dólar son tan sólidos. Por una razón muy simple. Los gobernantes se dan cuenta que tienen un país que puede producir 100. Pero si se me da la gana gasto 120. Total, los otros 20 se los pido prestados al FMI o al Banco Mundial o al país no sé qué, que tiene una cantidad de superávit. Y al año siguiente se dan cuenta de que nuevamente pueden producir 100 y tienen ganas de volver a gastar 120, vuelven a gastar 120, vuelven a pedir prestado esos otros 20. Y así, año a año, mientras puedan pagar las cuotas de los préstamos, siguen pidiendo préstamos y préstamos y préstamos. Y cuando el préstamo se vence, es solamente un dibujito contable. No se devuelve al prestamista 20 que nos ha prestado, sino que le pago 200 por los intereses y renuevo el préstamo de 20. Al año siguiente pago los 200 de los intereses del primer año más los 200 de los intereses del segundo año y renuevo los dos préstamos y al tercero y así, etcétera, etcétera. Se va haciendo una bola que en algún momento para. En algún momento alguien dice, oíme, ya me debes demasiado. ¿Por qué no me pagas primero lo que me debes? Y después seguimos hablando de nuevos préstamos. Y en ese momento resulta que no podés pagar lo que debes. Entonces Grecia no puede pagar lo que debe. Italia no puede pagar lo que debe. Portugal no puede pagar lo que debe. Irlanda no puede pagar lo que debe. Francia no puede pagar lo que debe. Y así se podemos seguir nombrando países. Estados Unidos de ninguna forma puede pagar lo que debe. Y si se lo llegan a pedir, ahí empieza el desastre. Ahí empieza el desinfle de la burbuja. Ahí empieza a desaparecer esa abundancia que supuestamente existía, que le hacían creer a la gente que existía porque estaba gastando a préstamo. Creo que lo peor que puede hacer uno es endeudarse más allá de sus posibilidades. Si bien dicen que una cierta dosis de endeudamiento te permite acelerar el crecimiento más allá de lo que podías lograrlo si siempre te movieras con tus propios recursos, creo que es un arma de dos filos muy peligrosa. Y ya vemos a nivel mundial que contra lo que pareciera que entrábamos en una gran época de abundancia, podríamos estar en la puerta de una crisis colosal, mucho peor que la de los años 30. Hemos vivido algo tan grave o peor que los años 30 en el 2001 en la Argentina. En este momento en Grecia están viviendo un infierno y creo que es el comienzo, que podría ser todavía peor si los gobernantes siguen siendo tan ineficaces y tan dispuestos a gastar lo que no tienen porque en total lo que me falta me lo van a prestar. Sí, sí, es un tema bastante complicado y que también se refleja en lo que es la economía personal. Estaba oyendo mientras venía para acá un audio de Brian Tracy, que probablemente tenga unos años y habla todavía de la teoría del ahorro y el interés compuesto, pero habla de intereses de un 10% que en este momento no existen. Cuando yo voy al banco y pongo mis dólares, me dan el medio por ciento. Entonces, ¿qué pasa? Ya por más que ahorre en dólares, no recupero la inversión. Por más que me digan dentro de 10 años vas a tener un millón de dólares, probablemente con ese millón de dólares me alcance para comprar un auto y sea menos de lo que puse originalmente. Entonces, la pregunta de la persona que tiene un empleo y quiere iniciar un negocio y necesita un capital es, ¿en qué invierto? ¿Qué nos podés recomendar, Roberto? Es muy bueno el ejemplo que diste y es un ejemplo clásico. La gente te dice, tengo tantos pesos, ¿en qué los puedo invertir? Porque si los invierto en el banco, el banco me da el 3% anual y resulta que en mi país la inflación es del 25% anual. Y entonces creo que lo primero que deben tomar conciencia es que los bancos no se hicieron para ayudar a la gente que no tiene dinero a que gane dinero. Los bancos se inventaron como una forma de chuparle la sangre a la gente, no de ayudar a la gente. El banco no es tu amigo. El banco va a tratar de usar tu dinero dándote lo mínimo posible para cobrarle lo máximo posible a otro que le va a pedir prestado su dinero. Es decir, que el que cree que si ahorra plata y parte de eso que ahorra lo invierte a plazo fijo, eso le va a llevar a vivir mejor, está totalmente equivocado. No sabe con quién se está metiendo. Cree que los bancos tienen intención de ayudarlo. Los bancos no tienen intención de ayudar. Los bancos son como vampiros. Solamente que en lugar de sangre chupan billetes. Entonces, vos me decías recién muy bien que a lo mejor conseguís el medio por ciento, el 2%, el 3% anual de interés colocando el dinero a plazo fijo y la inflación puede ser el 10, el 15 y el 20. Pero resulta que se puede invertir al 10, al 15 y al 20% anual también. ¿Para qué vas a invertir al 3% anual? Ahí es donde la mayoría de la gente dice, ¿cómo? ¿dónde? ¿Cuál es el banco que paga el 15% anual o el 20% anual? Ninguno, porque ese no es el negocio de los bancos. Los bancos se crearon para cobrarte el 20% anual, no para pagarte el 20% anual. Pero si vos invertís, por ejemplo, en bienes raíces, podés sacar tranquilamente el 20% de ganancia en un año si sabés manejarte en el terreno de los bienes raíces. A lo mejor compras una obra en el foso, en un año terminó de construirse la obra y ganaste un 20% en dólares sin ningún problema. Prácticamente en cualquier país se hace eso. Si invertís en la bolsa, no necesitas ni un año. Podrías ganar ese 20% en un mes, en una semana. Claro que la bolsa es el lugar que ha producido los millonarios más grandes que existen y es el lugar que ha producido la mayor cantidad de suicidios que uno pudiera estudiar. Es un lugar sumamente peligroso. A cualquiera que se esté iniciando y diga, bueno, tengo unos pesos, ¿cómo los voy a multiplicar? Y entonces ahora lo escuché a Roberto y voy a ir y voy a invertir en la bolsa. Le digo, por favor, ni se les ocurra. No vayan a la bolsa. Es peligrosísimo para los ignorantes. Pero los expertos en bolsa ganan el 5% en un día. Miren los índices. Dow Jones y todos esos índices que nos muestran todos los días en los noticieros. Suben 2%, 3%, 5% en un día. Y aquí estamos hablando cómo hacer para lograr más del 3% anual. Para lograr más del 3% anual, ciertamente no hay que entregarle tu dinero a otro. Tenés que invertir tu dinero. Podés invertirlo en tu empresa y fabricar productos en donde vos vas a comprar la materia prima por 3% y vas a terminar vendiendo el producto final por 30%, pero te tuviste que tomar el trabajo de producir realmente el producto que valga 30%, agregarle todo el conocimiento, la tecnología, el marketing, el esfuerzo necesario para multiplicar 10 veces ese capital. O podés invertir en bienes raíces si tenés idea de lo que son los bienes raíces. Si realmente sabés moverte en el mercado de bienes raíces en donde se puede ganar mucho dinero. Y si no, fíjate lo que ha pasado. Cuando multitudes de inexpertos se metieron en el tema de los bienes raíces, terminaron quebrando por los cuatro costados. En Estados Unidos, millones de personas se han quedado sin sus propiedades porque se dedicaron a experimentar con bienes raíces quienes no estaban expertos en el tema. Ahora los que realmente saben del tema, ahora están comprando por menos de la mitad lo que los otros que están acobotados tuvieron que vender. Y el negocio es fantástico. Y van a recuperar muy rápidamente lo que han invertido. Son gente que es profesional en eso. Y en la bolsa lo mismo. Si aprendés a ser un profesional de la bolsa, podés ganar muchísima plata. No hay lugar donde se puede ganar más que en la bolsa, eso sin duda. Y hay una pauta que podría darle a cualquiera porque sé que el tema se vuelve tentador. Y tal vez piensen, yo tengo un banco en donde hay un asesor que me dice que me va a aconsejar cuáles son los valores que más conviene comprar. Y que me va a hacer un paquete de las mejores oportunidades de bolsa que existen. Y yo te diría que cuando llegues a ese asesor le preguntes cuántas acciones tiene él. Y si él te dice, no, no, yo soy el asesor pero yo no tengo acciones. Te levantas y te vas inmediatamente. Porque nadie que conoce un negocio fantástico no lo hace. Entonces, pauta número uno, muy fácil. Cuando vayan a cualquier asesor de la bolsa o de inversiones y les sugieran que inviertan aquí o inviertan allá. Ahora pregúntenle cuánto invirtió él y cuánto ganó él en esa inversión en el último año. Y si la respuesta es, no, yo me dedico a asesorar, váyanse de allí. Seguramente es mentira lo que está diciendo. Está tratando de entusiasmarlo con un negocio que ni conoce, ni siquiera sabe si es verdad que produzca eso. Y probablemente no produzca eso porque si el que está dentro supiera que eso es tan bueno, él haría todo lo posible por poner su dinero allí. O sea que para tener un retorno de la inversión como la gente sueña con tener, que sea igual o mayor que la inflación que hay en un país, no es dándole el dinero de uno a otro como se consigue, sino a través de un esfuerzo personal. El esfuerzo de producir algo o el esfuerzo de estudiar diferentes alternativas de inversión realmente sólidas, que no son el colocado a plazo fijo. Bueno, Roberto, la verdad que esta entrevista la voy a tener que ver de nuevo porque hay muchísimo material, muchísimo contenido. Me encantó y bueno, te quería agradecer por acompañarme, para invitarme a tu casa. La verdad, lindísima, un lugar muy muy lindo y bueno, nada más. No sé si querías hacer un cierre. Gracias, Santiago. No, te agradezco que hayas venido aquí a visitarme, a filmar, a conocer mi casa y les deseo a los que están escuchando y que tengan este inquietud lo mejor y retomando un poco las ideas principales que hemos elaborado a lo largo de la charla. Primero, trabajen en lo que más les gusta, que les guste tanto que no sea trabajo, que sea diversión. Segundo, traten de ser el mayor experto del mundo de lo que están haciendo. Si no son el mejor del mundo, por ejemplo, que sean muy buenos en el lugar donde ustedes están, en ese tema que les interesa. Y tercero, olvídense de que se van a ser ricos haciendo que otro trabaje para ustedes. Se van a ser ricos si realmente estudian seriamente y se hacen asesorar por gente que sabe alternativas de inversión y si, más que pensar en colocar al plazo fijo, piensan en hacer inversiones. Y cuando uno hace inversiones, tiene que estar todo el tiempo sobre esas inversiones o por lo menos tienen que tener empleados muy capacitados que estén todo el tiempo sobre esas inversiones, viendo en qué medida hay que modificarlas. Así se puede amasar grandes fortunas, pero tirándose sobre la reposera a tomar sol no se hace demasiada fortuna. Esa es la forma de disfrutar de la fortuna que ya se tiene. Chao, gracias. Hasta luego, Roberto. Chao, gracias. Chao. Chao, chao. 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 Chao.